Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa Hacemos lo que Podemos. Sufrimos estando solos, buscamos a quien amar, y el día que lo tenemos, queremos la soledad. El tesorero es el máximo responsable, y no con esperanza, y no me consta que haya... No somos ni malos ni malos, no solo hacemos lo que podemos. No somos ni malos ni buenos, no solo hacemos lo que podemos. Identificación en diferido. Son cantidades que ya haya recibido. No sé, no me consta. No he intervenido jamás, jamás.